Aplausos 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 tus manos para poder sentirse ángel de amor siente mi cuerpo latir mientras me separe como un refugio de avanzar quieto quiero tan extrañosa que más así solo te quiero aquí de salud tus manos para poder sentirse te quiero te extraño no sé que más así solo te quiero aquí de salud tus manos para poder sentirse no sé 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 La razón, ojalá, por amor, se da la vez, ojalá, por favor La razón, ojalá, por amor, se da la vez, ojalá, por amor, se da la vez La razón, ojalá, por amor, se da la vez, ojalá, por amor, se da la vez La razón, ojalá, por amor, se da la vez, ojalá, por amor, se da la vez La razón, ojalá, por amor, se da la vez, ojalá, por amor La razón, ojalá, por amor, se da la vez, ojalá, por amor, se da la vez, ojalá, por amor Ojalá, por amor, se da la vez, ojalá, por amor